Cada vez es más común ver que aquellos títulos que jamás salieron de Japón tengan un lanzamiento global a través de un remake o un port para alguna de las consolas actuales. El gran crecimiento del mercado y la distribución digital han permitido derribar las principales dudas que los publishers tenían para exportar títulos. Por eso es que 33 años después del lanzamiento de Famicom Detective Club, Nintendo decidió sacar los dos títulos en todo el mundo y por eso es que llegaron a lo mejor y lo peor. Hoy toca revisar dos títulos en un solo video, Famicom Detective Club The Missing Her y The Girl Who Stands Behind. La categoría para estos títulos puede identificarse a simple vista. Ambas son novelas gráficas que nos cuentan las aventuras de un joven detective que se ve involucrado en dos diferentes casos, y aunque no tienen una relación entre sí, la historia de los protagonistas y la agencia detective Tsutsugi sí la tienen. Dentro de la cronología apenas si pasan un par de años entre una edición y otra. No es necesario jugarlos en ningún orden en particular pues ambos son historias independientes, pero yo recomendaría que lo hicieran en el orden en el que fueron publicados. Primero The Missing Her y después The Girl Who Stands Behind. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que este tipo de juegos no es para todo mundo, y es evidente la razón por la cual en su momento no llegó a salir de Japón. Pero ahora que los tenemos en nuestras manos, vamos a echarle un ojo. Comenzando por lo mejor. La historia está buena. Sería el colmo que un aspecto tan crítico para esta clase de títulos saliera malo, y aunque a veces puedes deducir lo que pasará, siempre hay un algo que te hace querer avanzar una pantalla más en la trama. El manejo a base de comandos te permite adentrarte tanto como quieras, haciendo demasiadas preguntas o yendo directamente al grano. En The Missing Her, la historia trata de la muerte de la directora de una importante empresa y las tragedias durante la búsqueda del heredero. Y en The Girl Who Stands Behind, nos cuentan la leyenda de una chica fantasma que se aparece en la escuela para asustar alumnos por algo que pasó hace varios años. Los giros de guión están presentes en más de una ocasión y sí pueden llegarte a sorprender tanto como su precioso apartado visual. La manera más evidente de notar un remake es con su apartado visual y en esta ocasión la diferencia es monumental comparando su versión original. Aún así, el arte habla por sí mismo. La animación, aunque poca, se siente bastante bien y los colores de los escenarios y personajes es bastante llamativo. A veces te tocará examinar a detalle el escenario para señalar algún objeto o característica que te permita seguir avanzando, y el hecho de que esté tan bien dibujado hace que aprecies a detalle los objetos con los que puedes interactuar. Me la pasé tomando bastantes capturas de pantalla durante mi aventura y creo que es evidente por qué. Ahora, hablemos de la música. A pesar de que pueden ser loops cortos en varias partes del juego, es fácil de recordar, tranquila y le metes suspenso que va muy acorde con las imágenes que muestra. También, una vez que terminas cada una de las historias, se desbloquea la opción para escuchar todos los tracks del juego y ya como cereza del pastel, también te da la opción de cambiar a la versión original o la arreglada para esta versión en cualquier momento. Y bueno, tenemos que hablar de lo peor, que sin tomar en cuenta su género como muchos podrían pensar, sí tiene un par de errores a mi parecer. Para empezar, no tiene opciones de idioma. Al ser un título cuya principal interacción es a través de texto, el hecho de que solo venga en inglés con voces en japonés limita muchísimo la entrada a varias personas. Se entiende que Nintendo no esperaba vender millonadas de estos juegos, pero al menos traducirlo a los tres idiomas más populares del mundo le hubiera abierto un mercado mucho más amplio. Lástima porque sí hubiesen sido bastante entretenidos como novela. Otro punto que me llegó a fastidiar en algunas ocasiones es lo poco intuitivo de las opciones. Dentro de los comandos que te presenta el juego, tú debes de ir deduciendo cuál es el mejor para usar en ese momento. No pasa nada si te equivocas, pues sencillamente no podrás avanzar al siguiente tramo de la historia. No hay un castigo más allá de desesperarte por no saber qué hacer. Por poner un ejemplo de esto, hay cierta parte en el juego en el que tienes que agotar todas las conversaciones, hablar con el otro personaje en la habitación sin que te diga nada, llamar a la persona que tienes enfrente de ti y luego elegir el comando hablar para que el otro personaje reaccione. Eso no puedes saberlo más que insistiendo en todos los comandos hasta que le atines. Afortunadamente, si tienes mala memoria como yo, cuentas con una libreta en la que se van registrando datos importantes de cada persona con la que te encuentras, por si necesitas revisar algún punto que consideres necesario, pero a veces ni así le atinas. Pero creo que lo que más te puede tener para jugarlo es el precio. Si compras las dos versiones, el paquete te saldrá en 60 dólares y cada uno de los juegos por separado cuesta 35. Considerando el gameplay, la duración de ambos títulos y el poco valor de rejugabilidad, entiendo perfectamente que te la pienses bastante antes de entrarle. Nintendo sabía perfectamente a lo que le tiraba con estas dos adaptaciones de Famicom Detective Club, que a pesar de que son novelas de detectives entretenidas de leer y que a ratos te hacen sentir más inteligente de lo que realmente eres, no pretende acaparar un gran público. Es más bien como un dulcecito para todos los fans de la compañía que siempre habían deseado probar estos juegos. Tiene temas que pueden llegar a rozar en el gore y eso podría llamar la atención de algunos. Se los recomiendo si el inglés y el precio no son una barrera para ustedes y de verdad disfrutan esta clase de títulos. Antes de que se vayan voy a aprovechar para recordarles que además de este canal de YouTube, también me pueden seguir en Twitter, que es donde más tiempo paso compartiendo cosillas del mundo de los videojuegos, o en Instagram, que subo fotos o historias mucho más bonitas. Y ya para acabar, tenemos nuestro servidor de Discord, donde van a poder encontrar a la comunidad de este canal, todos bien chidos de amadres. Ahora sí, me voy, diviértanse. ¡Gracias! ¡Gracias!